Está torcido ¿Crees que está un poco torcido? Sí, está torcido, sí ¿Eh? ¿Ahí? Perfecto A ver si consigo encontrar dónde es el centro Cualquier cosa me lo dices En el descanso no lo veo Sí, lo antes Sí, lo antes Esa va fija Allá ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué hicieron las chiquis ahí? Perrieron un a cero ¿Un a cero? ¿Eh? Yo creo que un empate habría sido allão justo Sí, sí, sí un montón. Esa es la que nos metió el gol. Oye, sois los únicos que les habéis ganado. Pues eso, que sois los únicos que les habéis ganado a la Peña. La Peña solo ha perdido un partido. Vosotros. Miriam, 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 Miriam. Ahora me da igual. ¡Largo, Patrick! ¡Largo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Sola, sola! ¡Cambia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Fuera! ¡ walks! ¡Más bien! ¡Baja, la banda! ¡Vamos aquí, eh! ¡Vamos, la tribueno! ¡Julia! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, dos! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Vamos, al 33! ¡Ya, ya! ¡Ariana, a primera salimos! ¡Fuera de cabo! ¡Fuera de cabo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!